Domingo 21 de enero de 10 a 15 horas, decimoquinta edición a la carpa de mayor peso en Tapalqué. Primer premio 1.500.000 pesos, segundo 500.000, tercero 200.000. Premios hasta el décimo puesto. A las damas mejor clasificadas, primero 40.000 pesos, segundo 30.000, tercero 30.000. Inscripción general 12.000 pesos y participan por dos sorteos especiales de 100.000 pesos cada uno. Habrá servicio de cantina y baños químicos, organiza Club de Pesca y Lanzamiento Tapalqué. Domingo 21 de enero, gran fiesta de la carpa en Costanera Norte, Tapalqué.